Hola, buenos días a todos. Hola a todos y gracias por venir a esta rueda de prensa. Vamos a comenzar las preguntas, Enric, con José Perello y B3. Si estás listo, José, abrimos las ruedas. Sí, hola, buen día, Enric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? T'ho volia demanar, primer de tot, con todos, después de ser caiguda d'ahir, sobretot avui ja un po' més en fred, si te trobes bé, i una de les gràcies d'aquesta primera setmana que has acabat ben posicionada, de cara al gent que et volgui. Gràcies. Hola, bon dia, José. Res, la veritat és que m'he aixecat bastant millor del que m'esperava i res. Vull dir descans, dir de recuperació. Sortirem ara d'entrenar un poquet, però bueno, res a veure en lo que és una etapa d'atur i esperant que les ferides que tenc vagin a millor i els cops demà i passat demà no me limitin a res. Gràcies. 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 Gràcies per mi Miguel Angelo. productions Holding Quintana, ¿cómo estás preocupado por que la carrera se quedara de ti? No, no estaba nervioso porque sabía que Jades no quiere dejar a los segundos. Así que dije, ok, ahora es hora de seguir Jades y necesito hacerlo. ¿Y el próximo año volverá a ganar la Vuelta? No sé, vamos a ver, tenemos que discutir con el equipo, pero si puedo, quiero hacer la Tour. Gracias.